Presenta a Bícola y Poyote, los pollos que siempre alcanzan. No va a alcanzar si es un poyote. Muy bien, les contamos que Uruguay es el primer país hispanohablante que investiga la salud mental en la pandemia. Este estudio además va a contrarrestar con otros 35 países. Para que nos cuente de este proyecto, vamos a hablar con Andrés Estradé, Bajíster de Intervención Temprana en Psicosis, King's College, London, Licenciado en Psicología y Docente de Alta Dedicación del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Católica del Uruguay. Es un placer y un honor que estés aquí con nosotras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Mucho de acompañarlos. Y también vamos a tener vía Zoom a la doctora María Luisa Blanco, profesora de Alta Dedicación del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud, la doctora en Intervención Psicosocial, Universidad de Murcia, España. Bienvenida también aquí a Desayunos. Buen día, muchas gracias. Bienvenido también a casa. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, ¿cómo se sumó Uruguay y cuántos países participan? Bueno, es bastante dinámico el estudio. Entonces, permanentemente hay países que se van sumando. Ahora, hace poco, se sumó Bangladesh. Se van sumando, aparecen. A medida que va ganando terreno de la investigación, entonces es muy dinámico. Al día de hoy tenemos más de 40 países representados, interesados en participar. Más de 10 ya han lanzado a recolectar los datos. Uruguay se suma por invitación de investigadores en Inglaterra y en Italia que nos contacten y nos invitan a participar. Nosotros viendo la oportunidad de formar parte de un equipo global y una investigación global, que es una oportunidad que nos surge todos los días. Enseguida dijimos sí. Estamos 100% en esto a disposición y nos movimos con rapidez y eficiencia y pudimos ser el primer país hispanohablante en comenzar la recolección. Es un estudio global que se realiza a través de una encuesta online y el objetivo es evaluar el impacto de la pandemia y las medidas de distanciamiento social sobre la salud mental y el bienestar de la población general. Adultos, adolescentes y niños. Este colectivo viene realizando esta investigación ahora durante la pandemia, pero se va a extender un tiempo más, ¿no es verdad? Así es, son tres tomas de datos independientes ahora durante la pandemia y una vez que finalice la pandemia se van a tomar seis meses después y doce meses después. Logremos viendo, ¿no? Un poco hay que ir tocando la música y la orquesta toca y todos bailan y son muchos países bailando a Lulison. Entonces hay que coordinar entre varios países, pero es el objetivo tomar tres medidas para ver cómo evoluciona, ¿no? ¿La forma de tomar estas medidas y de elegir a las personas es igual en todos los países o varía? Está bien, es una buena pregunta. Es igual, es la misma encuesta, es el mismo estudio, pero siempre hay algunas leves diferencias regionales, ¿no? Algunos países sacaron algunas preguntas, añadieron algunas preguntas propias, pero en gran medida el modelo es el mismo. Entonces eso nos va a permitir comparar qué pasa con Uruguay con lo que pasa en Irán, en Italia, en Canadá, porque todos más o menos usamos el mismo instrumento, el mismo parámetro. Claro. María, la psicología hoy por hoy, ¿no? ¿Ha cambiado con respecto a esta pandemia? Sí, bueno, está cambiando con el mismo sentido que estamos cambiando todo nuestro quehacer. La parte científica está cambiando muchísimo, en especial la parte de las comunicaciones científicas, que siempre es algo que demora tiempo, lleva tiempo porque se escriben esos artículos, se publican de repente un año después, hay que hacer muchos controles internos y eso, y ahora las comunicaciones tienen que ser mucho más rápidas para podernos enterar más de lo que está pasando. Y por lo cual también les aprovecho para agradecerles este espacio, porque como dijeron en el momento que apareció la pandemia, que decían, ¿cómo no hay recursos para hacer las vacunas y para todo eso? Y decían, bueno, pero la gente prefiere comprarse carteras de Luis Butón y no prefiere aportar tiempo y recursos a los científicos, que lleva tiempo, la verdad que lleva tiempo, por eso recursos, sí, así que les agradezco muchísimo esta oportunidad, porque también recursos y también la voluntad de la gente, ¿no? Porque la gente tiene que voluntariamente hacer la encuesta y decir esto, bueno, ¿para qué sirve ahora? Como decía Andrés, después se toma otra medida, y bueno, esperemos que no pase, pero todo está medio previsto de que va a haber otras pandemias después, entonces también hoy podríamos haber tenido más respuestas si anteriormente hubiéramos hecho más de estos estudios. También es verdad que ahora lo podemos hacer, gracias a estas conexiones, ¿no? Que tienen limitaciones, pero que también dan estas posibilidades. Entonces, bueno, viene global el coronavirus y nosotros también vamos global a él, ¿no? Vamos a estar respondiendo de esa forma. María Luisa, ¿cómo el día? También la psicología, en especial, perdón. Sí, no, 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 te escuchamos, te escuchamos, no te queremos cortar. No, digo que las cosas que han cambiado más, más rápidamente en este momento, es toda la parte de estudio, las emociones son fenómenos de corta duración y de intensidad, y están previstos en el humano para poder dar respuesta y para poder informarnos mejor a nuestro psiquismo del mundo que nos rodea y así mejorar nuestra adaptación. Bueno, ahora, no está previsto esta situación como tenemos ahora, que dure tanto tiempo. Entonces, por ejemplo, el miedo, el encierro, que todo dure tanto tiempo. Sí, que dure tanto tiempo y lo hemos manejado también en otras notas, que no sabemos cuándo termina, o sea, no es una fecha decir, bueno, mirá que es hasta tal día, mirá que termina en una hora, no es así. Exactamente, exactamente. Eso da, todavía eso agrega el factor de incertidumbre. Claro. Que también uno dice, bueno, me preparo para esto y sé que aguanto, y sé que tengo los recursos para este tiempo. Sin duda que no saber cuándo termina, o por lo menos que las aproximaciones en el tiempo sean tan variadas, eso influye. Pero sobre todo el tema este de estar sometidos a esta situación intensa durante mucho tiempo. Eso es lo que, a los humanos, a la psicología, pero mismo al organismo, a la sociedad, ni hablar a la economía, eso es lo que es lo más complejo de tramitar y lo más complejo de poder dar soluciones, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de las estrategias para disminuir esos posibles efectos psicológicos, no? Sí, bueno, por suerte hay muchas, eso es una gran cosa. La primera es el tema de, justamente por los actos que decían del tema de lo imprevisible del asunto, si hay una cosa que es previsible, como si fuera del puzzle, el borde, ¿viste? Cuando buscas los bordes para poder armarlos, el borde del lado de acá es el futuro y lo que sí es importante saber es que de esto vamos a salir. Eso es muy importante de empezar a tener eso claro. Cualquier cosa que uno se plantea tiene que partir de que esto vamos a salir. Por más que en el momento uno no sepa o la intensidad esté, pero tenemos que tener claro que eso va a pasar y vamos a salir. Hemos salido de otras peores y vamos a salir de esto. Eso es un primer punto. Otro segundo punto muy importante es que el miedo, como otras emociones, presentan una sensación muy desagradable de pérdida de control. Y más cuando es algo tan global, ¿no? Que no es que yo, lo mío, esto y además el mundo. Entonces, otra estrategia importante es no desesperar por las cosas que no podemos controlar, pero sí focalizar en las cosas que sí podemos hacer. Bueno, lo están haciendo ustedes, digo, han tenido que cambiar una cantidad de cosas para seguir haciendo lo que hacen. Y bueno, eso, focalizarse en eso, en las cosas que sí uno puede controlar. O sea, verlo de forma positivo, tratar de no entrar en esa negatividad. Sí, capaz que positivo, pero te diría más bien realista, ¿viste? Porque yo no sé si puedo contra el coronavirus, yo no voy a encontrar la vacuna, pero sí puedo mantener el distanciamiento social, sí puedo lavarme las manos. Sí, un poco la vacuna es eso, ¿no? En este momento es eso. Exactamente, exactamente. Y bueno, entonces ahí digo, bueno, yo, ah, me encantaría ver a mi madre, me encantaría decir esto, pero tengo que, eso tengo que pensarlo y tengo que articularlo para decir, bueno, pero yo tengo control de esta situación. Sí, ahora, pero ¿cuánto afecta, no? ¿Cuánto afecta realmente en la psique de una persona que de repente no estaba ya, capaz bien parada, ¿no? O que tiene ciertas debilidades. Eso, el no poder ver a su familia, el tener incertidumbre en su trabajo, el que los niños vayan al colegio. No puede ser un montón de factores juntos que se potencian, además, no es que es uno. Sí, exactamente así, es exactamente así. A ver, esto nos agarra, suponete que si fuera un terremoto, ponele desde el punto de vista psíquico, ¿no? Nos agarra como si fuera un terremoto físico a cada uno en donde está y cómo viene y con las fortalezas que viene, pero no solamente eso, al igual que pasa en los terremotos, también hay como epicentros que no dependen ya de la fortaleza de la persona. Digo, una cosa, si tú tenés un trabajo que podés hacerlo por teletrabajo, estás en otro lugar que si estás en el epicentro de un restaurante. Sí, sí, sí. Entonces, en ese caso, ahí te pegó más a ti, más allá de tus fortalezas y tus recursos. Entonces, también eso, lo mismo pasa para lo psicológico. Por eso que hay otros recursos vitales, vitales, es el tema de poder contar con las otras personas. Esto que hacen ustedes de difundir ayudas, apoyos. Bueno, no podré adelantar con la ayuda psicológica de todo el mundo, pero puedo llenar esta encuesta. Puedo colaborar con mi país con eso, con otros países puedo aportarles a esta gente que están pensando esto. Entonces, hay cosas que sí podemos hacer todos y, sobre todo, el hablar con otras personas. Eso es muy importante, poder compartir las cosas. No en el sentido de desesperación y de dar vueltas alrededor de lo mismo como una noria, que eso psicológicamente es malo, pero sí de poder intercambiar ideas que permitan dar un significado nuevo a las cosas y avanzar. Como por ejemplo eso, ¿no? Bueno, yo comparto estas emociones. Ustedes ahora mostraron una escena muy emotiva con las personas mayores. Bueno, se comparte eso. Uno dice cómo me hizo sentir. Eso me gustó. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa puedo hacer por otra persona mayor? Que puedo hablar por teléfono, puedo mandar un mensaje. Hay muchas cosas que uno puede hacer cuando uno está pensando, no por decir, ah, qué lindo, qué barro que es todo esto, sino por decir, no voy a entrar en ese puesto, ¿viste? Que no es real. Más allá de que sea agradable, no es real. Claro. Andrés, como dijo María Luisa, ¿cómo podemos colaborar en esta encuesta? Bien, la encuesta es importante cuando se hacen estas investigaciones en salud mental aclarar ciertas cuestiones formales que se tienen que cumplir, ¿no? La encuesta fue, el estudio tiene aval del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Católica. La encuesta es anónima. Los uruguayos no estamos muy acostumbrados a completar este tipo de encuestas o asociamos encuestas con encuestas de opinión pública, de elecciones, usted a quién va a votar. Pero esto en otros países están más acostumbrados. Entonces está bueno aclarar unas cuestiones que para nosotros los investidores lo damos por sentados, pero para la gente no pueden ser necesariamente tan claras. La encuesta es anónima, eso quiere decir que las respuestas que la persona dé, nosotros no vamos a poder linkearlas o asociarlas con un individuo particular. Entonces eso se garantiza el anonimato y tiene aprobación del Comité de Ética. Entonces el que esté interesado en participar, ingresa a la página web del estudio y ahí puede seleccionar, hay como 20 idiomas ya montados en la encuesta. Bueno, mejor si, bueno, capaz que si uno lo quiere hacer en otro idioma lo puede hacer, pero en español ya está disponible, ingresa, selecciona español y completa la encuesta. Si quiere participar un menor, un adolescente, un niño, bueno, es importante que primero el adulto tiene que consentir, dar el consentimiento. Yo permito que el adolescente que es menor de 18 años participe y luego el adolescente también tiene que consentir. Yo también quiero participar. Ambos tienen que consentir que quieren ser parte. ¿Esto está todo especificado en la página? Está especificado, está especificado en la primera página que es el consentimiento informado, que quiera más información y también nos puede contactar por mail. ¿Hay un número mínimo de personas que necesitan que participe? ¿Cuanto más es, por supuesto, mejor? Claro, cuanto más mejor porque nos permite luego ir haciendo análisis más por subgrupo, ¿no? Si tenemos personas en Montevideo, pero también queremos personas en el interior. Porque va a ser diferente. Entonces, si tenemos gente en Montevideo en el interior, podemos luego analizar. Las intervenciones en salud mental tienen que ser especificadas a cada grupo en particular. No podemos ir con soluciones generales que aplican a todo el mundo. Entonces, cuanto más podamos subdividir y llegar a más gente, mucho mejor. Andrés, ¿se puede hablar de que pueda haber o acentuar algunas secuelas en aquellas personas que estamos padeciendo la pandemia, que puedan quedar o tops o un montón de cosas que de repente uno las trabaja ahora y pueden potenciarse pasando la pandemia? ¿Ya se manejan? ¿En el sentido de intervenciones o en el sentido de impacto sobre la salud mental que puedan ser duraderos? Sí, eso sin duda. Por eso es importante. Y acá cuando se habla de salud mental creo que va a ser algo que es importante tener en cuenta. ¿Por qué es importante la salud mental? A veces pensamos que la salud mental impacta solamente al individuo afectado, pero va mucho más allá. A su familia, a su antonio. Ahí está. Los trastornos y la enfermedad mental repercuten en todas las diferentes esferas de la sociedad. En el individuo, además las enfermedades mentales suelen ser enfermedades de las personas jóvenes. Suelen iniciar durante la juventud. Impactan, imagínense una persona joven que desarrolla un cierto trastorno del humor o de ansiedad o lo que sea. Eso repercute enormemente sobre su desarrollo luego, su capacidad para estudiar, para trabajar. Eso termina impactando en la sociedad. Eso es una vida productiva que podría haber hecho grandes aportes, pero tal vez no se detectó a tiempo, no se intervino a tiempo. Eso repercute y genera costos a nivel social y sobre la familia, que muchas veces tienen que ocuparse de las tareas y el cuidado de esa persona. Entonces, potencialmente las consecuencias pueden ser duraderas. Va a depender, acá hay diferentes, por lo que sabemos de estudios previos o de pandemias previas, hay ciertos sectores que tienen sectores de riesgo. Pero cada uno está afectado de diferente forma. Por ejemplo, el personal de salud de primera línea, que tienen que trabajar todos los días, un día y otro, que se repite casos y casos y tener que tomar decisiones muy difíciles. Lo estamos viendo en países como España, esa decisión de, tengo dos personas, no tengo suficiente material para tratarlos, tengo que decidir a cuál trato. Eso es una decisión muy fuerte. Y si no se apoya a esas personas, pueden repercutir a largo plazo las consecuencias emocionales, psicológicas, si no se le da contención a ese subgrupo, ¿no? Claro, y esas son las cosas que tenemos que aprender. Por eso es el cuidado entre todos. María, ¿qué crees que nos va a dejar como enseñanza esta situación que estamos viviendo? Muchísimas, creo que muchísimas, de todo tipo, ¿no? Algunas peores. Me da la impresión que así a priori es el trabajo en equipo, ¿no? Que de alguna forma creo que los uruguayos lo hemos implementado en un gran porcentaje. Sí, 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 sin duda. Y los temas también del cuidado de uno y del cuidado del otro. Creo que ahí hay un aprendizaje importante, ¿no? Y también una conciencia, creo que se está dando, porque puedo ver en general, se está dando una conciencia de este tema. Lo que decía Andrés, que no se puede hablar de todo globalmente, pero sí una conciencia de que hay gente que está en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y eso es un buen aprendizaje, saber que todos los temas no son iguales para todo el mundo. Bueno, ustedes lo decían, a todos no les afecta igual. Y que sí que tenemos que tener cuidados especiales para las personas que están en situaciones especiales, ya sea por edad, por condición física, por contexto de pobreza, por lo que sea. Pero hay que tener, eso creo que es un aprendizaje que me parece que más allá de que es una cosa que todos podemos pensar o suponer, pero creo que se está dando de una manera muy concreta. Veo mucha gente joven que está haciendo unas cosas increíbles en ese sentido, y creo que son aprendizajes que van quedando, ¿no? De uno ir focalizando en el tema de la solidaridad de una manera más concreta, ¿no? De poder, bueno, a qué puedo ayudar a personas que están en la peor situación que yo. Y eso me parece que es un aprendizaje muy bueno. Y el otro de esto que decías, del trabajo en equipo, y también del trabajo, ¿no? De las redes, las nuevas redes, diríamos, ¿no? De lo que hay que asociarse para que te das cuenta que solo uno no puede hacer nada, es evidente. La necesidad de poder trabajar en conjuntos, unir fuerzas, ¿no? Como esto, unimos universidad, con otras universidades, con centros de salud, con otros países, con canales de televisión, bueno, con ustedes. Digo, eso se va uniendo como fuerzas para evitar impulso a mejores condiciones para niños, que están peores. ¿Cómo se encuentra nuestro país a nivel de atención a la salud mental? No, muy bien. De hecho, bastante mal. Tenemos un problema grande para empezar desde el punto de vista epidemiológico, que no tenemos datos. Por eso es lo que decía Andrés, que más allá de lo que pueda servir para comparaciones mundiales, si más gente hace esta encuesta, usted como parece una vendedora de la encuesta, pero si más gente es verdad, que si más gente la hace, también podemos juntar datos para un guay de epidemiología mental. Porque un problema grande que tenemos es que no tenemos datos epidemiológicos buenos sobre salud mental. Entonces, nosotros decimos, a los uruguayos somos depresivos, somos más depresivos que otros. Bueno, tenemos sí un índice de suicidio, pero eso es una estadística lamentable, que lo sabemos y que es un problema grande, pero no tenemos la epidemiología de saber trastornos de ansiedad, de angustia. Ahora, María Elisa, ¿es un debe eso a nivel estatal, de gobierno, de encare, de salud? Sí, yo creo que sí, de gobierno, pero te diría que es un poco, trasciende un poquito, porque me parece que es un poquito más como una deuda que tenemos todos en la sociedad. Sí, sí, más allá de los partidos, que es un tema que hay que... Y más allá de lo que cada uno hace, porque es un poco un tema de conciencia, ¿no? Tenemos la situación del millar de vos, que todos conocemos, digo, antes que estaba en mutuo, digo, hay como un poquito de más conciencia, ¿no? Porque el tema epidemiológico, que decía, es una cosa básica, porque si no todos los psicólogos estamos haciendo todo lo que podemos en las consultas, y mucha gente haciendo proezas, porque no es otra palabra para decir, pero sin los datos epidemiológicos, cada uno se va focalizando y se va aprendiendo, y va enseñando, y va trabajando, en lo que más o menos le parece que es, y de repente, si no tenés el dato epidemiológico bueno, te estás también malgastando los recursos que ya tenés. No sé si se entiende. Sí, sí, tal cual. Ahora, esto es otra de esas alarmas que se encienden, ¿no? Que esta pandemia, de alguna forma, por buscarle el lado positivo, seguro... Ey, prendamos esta luz, ¿eh? Que estaba... que no sabíamos. O que siempre la dejamos al costado. Es que son temas que no nos gustan tratar, ¿no? Es como que miramos... Bueno, como la situación de los adultos mayores, como son temas que abajo la alfombra. Claro, claro. Exactamente. Y ahí también pasa como pasa con eso, que la verdad, en Uruguay tenemos una cosa muy buena, que creo que también está bueno, porque en estos... lo que más sirve para afrontar cualquier situación de crisis es localizar rápidamente las fortalezas. Y creo que ahí en Uruguay tenemos una fortaleza muy grande, y es que hay como un espíritu grande de bomberos internamente, ¿no? Digo, si hay un problema, ahí todos nos despabilamos y todos hacemos todo bien, y todo sale impecablemente bien. Y creo que eso hay que aprovechar de este momento para justamente poder ver estas nuevas formas y poder ver estas posibilidades. Y en ese sentido, los psicólogos en Uruguay, hay alrededor de 7.000 psicólogos en Uruguay, es impresionante el movimiento, todo lo que están haciendo, todo lo que están ayudando, los trabajos de voluntarios. O sea que ahí también hay una cosa importante, ya que es televisión para decir que el que se sienta en una situación de soledad o de angustia, o de algo que llame, que averigüe, hay muchísima gente trabajando en muchos lados, en la Universidad Católica también pueden entrar en la página, ahí en el canal ustedes tienen una cantidad de avisos de ayuda, hay ACE, Universidad de la República, hay muchísima gente, asociaciones científicas, por supuesto los mutualistas, hay muchísimos lugares. Y ahí es importante poder transmitir que el que tenga algún indicador que le parezca que se siente como muy aislado, como muy solo, más allá de la cuarentena, que se siente que está como mal, como que no, que se anime, que llame, que atribue, que pregunte, porque eso, la verdad que el trabajo en ese sentido, de la gente de salud mental, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, mucha gente, acompañantes terapéuticos, están haciendo realmente un trabajo monumental, eso hay que ver, porque la situación psicológica, como ustedes bien señalaron al principio, explotó. Sí, sí, tal cual. Porque es sanitario, pero explotó lo psicológico también. Sí, sí, los primeros días, como se decía, los primeros días parecía que estábamos de vacaciones, ¿no? Y después ya se tornó en, hey, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hago? Tal cual, tal cual, tal cual. Andrés, vos recién hablabas del tema también de la adolescencia, me acuerdo que el año pasado, ¿te acordás cuándo? El Día de los Derechos del Niño, de los Adolescentes, que vinieron con una proclama o pedidos de los derechos, eran dos adolescentes y uno de los pedidos fue el tema de la salud mental, que nos llamó la atención, además un pedido de ellos mismos. Sí, cuando uno analiza lo que se llama la carga de la enfermedad a lo largo de los diferentes grupos etarios, es decir, en las diferentes edades, bueno, las personas de mayor edad, las personas jóvenes, hay ciertos tipos de enfermedades que son las que generan más carga, más costos en pérdidas de días productivos, es una forma de medirlo, ¿no? Es decir, días que la persona no puede ir a trabajar, no puede estudiar. Cuando uno analiza las personas jóvenes, de adolescentes, 13, 14, hasta 25 años, la carga de la enfermedad recae principalmente en enfermedades mentales. Suelen iniciarse en ese rango etario, eso no quiere decir que una persona de mayor edad no pueda desarrollar un cuadro. Es una etapa de vulnerabilidad. Es una etapa de vulnerabilidad, y muchos de los cuadros mentales graves suelen iniciarse ahí. Y si se inician más tarde, se habían anunciado de algún modo, solo que tal vez habían pasado desapercibidos. Pero eso es importante, la detección temprana y estar atentos, recordar que las enfermedades mentales inician ese rango. Y bueno, eso es en parte también lo terrible de la situación, ¿no? Porque impactan justo cuando la persona está desarrollando su... Se está formando, su proyecto de vida, su personalidad, aún no está del todo conformada, ¿no? Y los padres tenemos un rol fundamental. Bueno, padres o quienes tengan cerca, ¿no? Los padres, también los servicios, los educadores, las instituciones educativas. Es importante cuando uno sospecha que algo puede estar mal, como decía María Luisa, pedir ayuda lo antes posible. Cuanto antes, si el partido ya está por terminar y estamos perdiendo 5 a 0, el partido ya está en gran medida perdido. Es más difícil revertirlo, ¿no? Entonces, cuanto antes uno consulta y pide ayuda, siempre es mucho mejor. También algo que me interesa mencionar, en relación a lo que decía María Luisa, el trabajo colaborativo de todos los profesionales de salud mental en Uruguay. También el trabajo colaborativo de todos los investigadores. Nosotros estamos aquí en representación y en la Universidad Católica, pero hay mucha gente en la Universidad Católica, en la Universidad de la República, también investigadores independientes. Todos estamos colaborando y todos de a poquito aportamos las piezas para ir armando el puzzle de la salud mental en Uruguay. Entonces, es importante colaborar con todas las investigaciones que, por suerte, cada vez son más frecuentes este tipo de investigaciones en Uruguay, que hace unos años era como algo que uno decía, esto pasa en otros países, no pasa en Uruguay. Hay buenos investigadores y hace buena investigación y es también una ventana al mundo, ¿no? Porque uno investiga y entonces aparece Uruguay dentro, en la pelotera con varios otros países y muchas universidades. Nosotros aprendemos de otros, pero también aprenden de cosas que pasan acá. Claro, y dicen, bueno, miren, la gente de Uruguay investiga bien, hay un proyecto nuevo, vamos a buscarlos. Así es como se maneja la investigación en salud mental hoy en día. Son equipos multisitios de todo el mundo y acá no importa tanto dónde vivís porque todos estamos a un clic de distancia. Como decías con respecto al fútbol, hay 11 jugadores, uno puede hacer el gol, no se sabe cuál. Claro, y está bueno que uno sea uruguayo. Justo el que mete el gol es el uruguayo, lo van a ir a buscar. Bueno, muchísimas gracias Andrés también a María Luisa. Sí, repetimos dónde, cómo puede hacer la gente La página es, la del letreo es C-O-H-FIT, CO-FIT, es el nombre de las siglas del estudio en inglés, ustedes lo pueden buscar en Google, pueden entrar a la página de la Católica, también está, ingresan ahí, seleccionan el idioma y participan. Impegable. Buenísima. Andrés, María Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Hacemos la pausa, ya venimos. Gracias. Gracias.